El nuevo diario, tu diario, con todo el poder de la información. El nuevo diario, tu diario, tu diario, tu diario, tu diario, tu diario. Tu diario, 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 tu diario en un saludo y en un caso de un poco más de 10% de un mundo que se piensa bien y también era el ascenso, era el como la economía, la economía, la economía, entonces, la falla es una condición de la economía y la de los verdaderos de la comida de los dios de la comida, de los Viveán y nunca volvieron para que no pudieran poder llegar a la comida y a ese plan. Entonces, la economía, no se sabe que no hablo de la comida, o de la comida, o de del tráfico, el tráfico, y el tráfico, y eso es un poco muy probable, que en esta oportunidad no siempre, quien o sea que sea como un tráfico deòng, que sea un tráfico de la población, que es un tráfico de suele y que tiene un tráfico mayor al popular. Pero esas son solo a consecuencia, los que no tenemos ningún recorde, bueno, no podemos con la organización, tanto, con el proceso, o con la solución de crecer. En otro momento, hoy en la pandemia, y aRobin, por ejemplo, porque me aquella primera y primera serie de posibilidades que se tiene un poco al mundo, y con los estudiantes, que llegan a陽íes en videos, y en el medio, del interrumpción de otros, yo tengo que ver eso por los principales, No sé con todo el día y que no hubiera un tablero en el contexto preferido. Hay un intercambio, es un intercambio, no hay un intercambio, no hay un intercambio, no hay un intercambio que produce la dependencia de la sociedad. y en los que no hay grandes áreas, y en los que se vencen a un consej, que existen porque hay un movimiento o el comunismo, y ahí se entiende a esa cosita que tenía que tener un momento y otra y encontrar un proyecto para que y definitivamente para que se haya un proceso de cultura y los que tuvieran por esa época estética. Pero eso es muy importante que haya un video de los estudios, como hay algo que hay algo que hay que pensar en el futuro. Bueno, creo que si te pide que haya algún factor, que haya algún incremento, y el Día con Dios que incluye, el Día y el Día. Pero sí que tenga alguna manera de ese el trabajo, al propio profesor y el tema de los otros, siempre con el orgullo de tu vida, te pasa y te pasa, si no te pasa y me diga algo de esto. Si te pasa y te pasa y se le gusta a los caminos, pero en el departamento hay que, también el concepto porque él no me gustó y ahí lo leí que está haciendo y tiene que irte a poco sobre el aire y lo he dicho y algo por eso que sí, tiene que ser que el planeta emisión y la crisis para que el beneath el espacio para que el interior y lauesto que podría creer y está, pero no, 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 no no, no, no la, no, 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 por el aspecto de criminales, que se va a estar en la recorrección de todos los interesantes. Bueno, si hay que estar en la alcance con lo que hay, porque este es tan bien lo hay, que tuviera una cosa que no sabía que tenía que tener confianza, porque también hay que tener mucha confianza, y hay algo que tiene que estar pendiente, o tiene que estar en el circuito, como ahí, porque hay un problema que está en el mismo tiempo, que no hay competición de la hora y todo el trabajo para el equipo, pero yo creo que cuando hubo una cosa, que hubo una transparencia, que hubo un trabajo para el sueño, que hubo, pues, hubo un gran empleado que está ahí, y la reunión que hubo un cáncer, y me ha trasladado, que tuviera oportunidad de poder entrar en relación con el personal y químico, y también con el camino también, y eso es muy complicado, o sea, que hubo mucho proyecto, que hubo mucho impulsado, muy encargado, que hubo mucho dinero y que hubo mucho dinero, que hubo mucho dinero, que hubo mucho dinero, y eso es muy complicado, y eso, y va a ser el trabajo de los niños, y claro, que siento que, debe tener la comunidad de los niños, porque los solos, y si yo no me permite, por ejemplo, los años, todos los estudiantes, que no se veía en el barco de la barco. El barco de la barco de la armadura de la barco de la barco de la barco de la barco. Un chico que me pareció en el campo, me conocí, me dio, me hizo todo por la vida muy pequeña, o sea, me despido, me dio, 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 me dio. Compatriota, te abraza Luis Enrique y quiero convocarte una vez más a la gran oportunidad de la solidaridad. Te presento a Joseph Celedón de Matagalpa, con dos años de vida y con la urgente necesidad de un trasplante de médula voz. Vos y yo podemos hacer que este hermoso sueño por la vida se haga una realidad. El sistema de obra es un trato de gran parte de la vida, en una niña de vida, en una niña de lahir. Y eso para hacer eso, a cambio, que tiene que poner un uso para el sol, y el impacto, el inflexión, el pan, y vamos a tener que un trato de manera de que los espectadores de la vida puede ser que no tiene nada, que no tiene nada, que no tiene nada, ni en cuenta, ni en cuenta. de la electrición. y que es así que esto tiene un riesgo de que ya sepa que yo le he son lentos y la estrategia de la idea de las características y yo le he doesn't porque me tiene que irá esa forma como estoy yo y o eso es el ador el Ecuador importante el Ecuador Ecuador el como un modelo de forma normal en el sistema de capital y les dejo lo que miren con menclo con menclo con menclo en el caso que le icite a ningún dinero es que la gente frágil en todo lo que tiene que intentar cambiarse con menclo y lo que pasa que 05M00. 5M00. Muy bien, muy bien. Gracias por ver el video.